Hola, una de las cosas que te puede ayudar a hacer tu portafolio docente es más o menos saber hacia dónde van modificándose los focos de un año a otro. Los focos, las visiones, qué cosas son importantes, los conceptos que se van estableciendo. Y una de las formas de observar esto es ver cambios que se han ido produciendo en portafolios que no necesariamente son del de uno. De manuables que se han ido actualizando mejor. Por ejemplo, el manual de educación media técnico profesional. Así que este video te va a servir, por supuesto, si eres profesor de educación media y técnico profesional, pero si no, nos va a servir para entender hacia dónde van esos cambios. Hoy día te voy a invitar a revisar acá que en el manual de técnico profesional piden poner el curso de la letra, el módulo, los objetivos. Incluso vemos que tienen los criterios y eso nos puede servir porque observar los criterios también nos puede ayudar a planificar estas tres clases. Recordemos que estamos en la tarea 1 cuando tenemos que planificar tres clases y tenemos acá las tablas de descripción. Y mira, lo que te voy a mostrar es que dentro de las actividades les piden que describan cómo trabajó los objetivos de aprendizaje genérico. ¿Y qué son esos aprendizajes genéricos? Son en el fondo la parte actitudinal, pero que tiene que ver con el mundo del trabajo. Y mira, en la rúbrica del portafolio hay una diferencia. En educación básica, segundo ciclo y media en general, nos piden que formulemos los objetivos de la clase con nuestra habilidad, contenido y actitud. Y en este caso están pidiéndoles expresamente que integren los aprendizajes genéricos de las actividades. Mira, es competente que en todas las actividades el docente entrega oportunidades para que los estudiantes pongan en práctica estos aprendizajes genéricos, estas actitudes profesionales. Mira, incluso viene con un recordatorio. ¿Y qué son esos aprendizajes genéricos? Mira, voy a bajar. Dice, por ejemplo, desarrollar la competencia básica de comunicación horario escrita, desarrollar, saber interpretar documentos técnicos, cumplimiento de plazos pertinentes y adecuados. Son cosas que tienen que ver con actitudes, pero del mundo profesional. Y no solo eso, sino que para llegar a destacado les están pidiendo que en alguna de las actividades que proponemos para estas tres clases, nosotros entreguemos oportunidades para que se pongan en práctica estos aprendizajes genéricos. Y además se reflexione en torno a la importancia que estos tienen. Para tener destacado, en este caso ya le están pidiendo que durante las clases expliquen cómo es este aprendizaje genérico. Está como más presente. Entonces puede que esto sea una cosa que nos vayan a pedir con mayor intensidad, vaya a tener más de importancia. Entonces tenemos que pensar cómo incluimos esto de aprendizaje actitudinales, en este caso genérico, en nuestras clases. Y entonces el trabajar con estos manuales en estas áreas, por ejemplo, educación técnica profesional, que entre paréntesis tengo un curso ahí partiendo en ayudaportafoliodocente.cl por si te interesa. Estudiar, involucrarme y trabajar con estos colegas me han dado la pista para poder observar hacia dónde va este portafolio. Nos vemos en un próximo video.